Soy junior porque me gusta cantar y para estar aquí un rato a ver. Brilla estrella, brilla más y sabré dónde estás hacia un mágico país. Yo canto mucho, siempre bailo, soy un poquillo desordenada un poco. Lo que más me gusta es la pizza. A mí me gusta mi pelo, pero para desenredármelo, mi sueño, es conocer a Bustamante. Yo quiero ser como él porque canta bien y yo también quiero cantar bien, si puedo. Y luchar, seguir mis sueños divinos. Pues de pequeñita cantaba yo. Yo no suelo llorar, pero es que ahora no puedo hacer nada. No puedo más, tengo que hablar con alguien Que me ayude y que me alivie este dolor. Que calme esta ansiedad que me asfixia, que transforma en sufrimiento esta pasión. Quizás no lo entenderás, quizás hasta te reirás, pero escucha atentamente, te lo cuento de repente. Me han vuelto loca, los celos por su boca, al pensar que no era mía, de veras me enloquecía. Me vuelve loca, imagina que otras me tocan. Me vuelve loca, los celos por su boca, al pensar que no era mía, de veras me enloquecía. Me vuelve loca, me vuelve loca, imagina que otras me tocan. Me desgarra la agonía por sentir loca, loca, me han vuelto loca, loca. Muchas gracias.